...y cuatro. Ojo a lo que ha dicho Messi. Está más joven. Sí, te veo más joven. Gracias. Es ojo. Los ojos se lo he visto más joven. Como estoy animado, la psicología hace mucho. Sí. Esta psicología hace mucho. Es importantísimo. Si vos estás tristón, también dices. Se nota, eso es. Estamos bien, felices. Nos va bien la cosa, ¿no? Pues tenemos lo que digo yo, que Messi dice lo que piensan los culés. Y no se atreven a decir. ¿Lobo, estás de acuerdo conmigo? Bueno, depende cómo lo tomes, lo que acaba de decir. Pero es evidente que... ¿Es un golpe para los culés? ¿Sería un golpe que Neymar fichara por el madrílogo? ¿Un golpe anímico? No, porque no es de la cantera. Deportivamente, claro. Yo soy ferviente admirador de Neymar. Y para mí, reforzar al Real Madrid supone un golpe. Pero el Barcelona también va a meter otros golpes. Quiero recordarte. O sea, el Madrid puede hacer ese golpe, pero el Barcelona va a hacer otros golpes. Pero sobre todo, es que Neymar ha sido muy querido en Barcelona. Yo digo que hay un golpe también anímico, también. Hablas por la plantilla, ¿no? Supongo. No, no. ¿A qué te refieres? Yo te digo, yo a mí como culé... ¿Pero qué le va a hacer la afición? A mí como culé me molestó que Neymar se fuese. Vale, si va... Si lo hice por el Madrid, más todavía. Si va con el Real Madrid, ¿al Camp Nou, qué van a hacer? Pitarle. ¿Qué te estoy diciendo? Porque los amores más queridos son los más rellidos también. Sí, el estuario es una cosa, pero el entorno, ya sabes tú, y la afición se la van a guardar. A ver, escuchamos a Messi, como lo dice, ¿no? Sobre el hecho de cómo sería para los... ¿Qué significaría para los culés que Neymar fichara por el Real Madrid? Venga. Enteice, lo ha dicho. Porque se está hablando a full de Neymar en el Real Madrid. Y nada, sería terrible. Sería terrible por todo, ¿no? Por lo que significa Neymar para el Barcelona. Si bien se fue de la manera que fue, termine en el Real Madrid sería un golpe duro para todos. ¿Puedes decir que cuando venga el Camp Nou se viene el pesetero, pesetero, como a Figo? Seguramente, seguramente sería un golpe grande para toda la gente, para todo el barcelonismo. ¿Hablas con Neymar o no hablás? Sí, hablamos, sí, hablamos. Seguimos manteniendo la relación. O sea que de alguna manera le estamos diciendo, dejate de joder. Igual ya lo sabes. Quédate, lo dijiste. Quédate en París. Está bien, ¿eh? Quédate en París, pero la parte final no le voy a decir lo que tiene que hacer. Pues claro. Incluso te ha dicho una cosa. Seguramente Messi le dice, oye, a mí me fastidiaría Neymar, pero en el Madrid estarás mejor que en el París. Seguro. En el fondo, el amigo Messi le dirá, vete al Madrid. Bueno, de por sí. ¿Qué os parece, un golpe duro? No, no le diría eso a Messi. Messi, en la vida, yo creo que le puedo aconsejar a Neymar que vaya al Madrid. Pero yo le digo a un amigo y le aconsejo lo mejor, aunque vaya, no tú no, ¿no? Lo mejor es volver. Al final le va a aconsejar vete al equipo con el que compito yo por todo y compite contra mí. Yo creo que no, yo creo que no le aconsejaría eso. A mí me recuerda mucho a lo que pasó con Figo. Entiendo que ha habido, no es igual porque Figo directamente pasó de una noche a la mañana al Madrid con las elecciones. Pero me recuerda por lo que puede sentir el barcelonista, porque yo creo que el barcelonista con Figo se sintió traicionado. Y en este caso el barcelonista creo que va a pensar que lo del Paris Saint Germain ha sido una gran mentira. O sea, que donde Neymar seguiría a ir del primer momento era el Real Madrid y que ha sido un año de transición para realmente dar el salto y culminar esa traición al barcelonismo. Yo coincido todas las palabras de Leo. Es un golpe, si Neymar ficha por el Madrid, es un golpe al barcelonista muy fuerte. Sí, sin duda. Sí, sí, sobre todo por lo que dice el Robert. Porque además no es como el caso Figo, pero es un tío que ha pagado su cláusula para irse del Barcelona. O sea, no es que el Barça le haya vendido, no, no. Es que él ha querido irse del Barcelona. Es voluntariamente. Entonces es un golpe tremendo. Pero también te digo una cosa. Ahora mismo los madridistas que no querían a Neymar, yo creo que ahora les pone más el tema de Neymar. Porque a mí, que no me hace mucha gracia, ahora me hace gracia verle el Madrid. Tú y Roncelo vais a cambiar de opinión ahora. Me hace gracia saber que le fastidia a los barcelonistas. Pero te extraña. Te sorprende, Manu. No, porque yo había oído a... A veces que no habláis como los culés. No, pero yo he oído a barcelonistas. ¿Qué te sorprende eso? No, pero he oído a barcelonistas decir, bueno, se ha ido a Neymar, nos da igual, no nos importa, tal. Pero ahora que lo diga Messi, que no es un cualquiera, que lo diga Messi, eso tiene palabra del señor, vamos. O sea, lo dice Messi y va a misa. Entonces significa que sí que... Es muy duro, enseguida más declaraciones, más. Es muy duro, enseguida más declaraciones. Enseguida la afición del Atlético de Madrid, que mañana tiene una final, tenemos una final mañana, final del Europa League. A ver qué pasa mañana, sobre todo que sea una final, que hablemos solo de fútbol. Ojalá, ojalá, ojalá que el fútbol a veces lo está complicando más de uno, ¿no? Los violentos siguen campando a sus anchas. Messi, la frase de Messi es la noticia del día. Messi, el posible fichaje de Neymar por el Real Madrid. La repetimos por ser capaz de llegar a casa. Esta. Porque se está hablando a full de Neymar en el Real Madrid. Sí, no, sería terrible, sería terrible por todo, ¿no? Por lo que significa Ney para el Barcelona. Si bien se fue de la manera que fue, termine en el Real Madrid, sería un golpe duro para todos. Así que, cuando venga el Camp Nou, ¿se viene el pesetero, pesetero con Moafigo? Seguramente, efectivamente sería un golpe, golpe grande para toda la gente, para todo el barcelonismo. ¿Hablas con Ney o no hablás? Sí, hablamos, sí, hablamos. Seguimos manteniendo la relación. O sea que de alguna manera le estamos diciendo, dejate de joder. Iván ya lo sabes. Ya se lo dijiste, quédate en París. Golpe duro para los culés. Lo dice con el corazón. Un aficionado más. Como lo siente, ¿no? Yo creo que es como lo siente casi todos los culés, ¿no? Si Neymar acabase en el Real Madrid, se sentirían engañados porque sabrían que su intención fue, desde un primer momento, fue jugar en el Real Madrid, que simplemente utilizó el PSG como un puente, ¿no? Para llegar al Real Madrid. Pero yo no creo que eso sea así, Javi. Yo creo que sí. Es fácil decir ahora que lo ha usado tipo puente. Yo creo que en la cabeza de Neymar, en su momento y de su padre, estaba salir del Barcelona, salir de la protección, en este caso, de Leo Messi, el luchar por su propio objetivo, por ese ansiado Balón de Oro. Pero pensar en el Real Madrid a medio plazo, yo creo que era excesivo. Y conforme lo que estamos hablando de Leo Messi, yo la palabra golpe duro no la utilizaría, fíjate. Yo creo que la palabra golpe duro no la utilizaría. Yo creo que no hay ningún culé que le va a gustar ver a Neymar con la camiseta del Real Madrid. Pero eso, a que sea un golpe, y el propio Leo Messi, y yo creo que en ese propio vestuario, no les gustó la marcha de su amigo Neymar. De hecho, ha dicho Messi, golpe duro. Pero yo creo que... Sería terrible. Yo creo que es más un golpe... Sería terrible. Y lo dice con el corazón que decía Balboa. Messi no está sobreactuando ahí, ¿no? Ni mucho más. Le sale del corazón en la entrevista. Sí, pero terrible es, por supuesto, para sus compañeros. O sea, que han sido tres, que eran Neymar, Messi y Luis Suárez. Y los tres hablaban el mismo idioma en el campo, que lo hemos visto partidos y partidos y partidos. Y ahora, no verlos con ellos y verlos con la camiseta del equipo rival, que por mucha amistad que tengan, antes o después van a saltarroces, ¿eh? No tenga ninguna duda. Antes o después van a saltarroces. Dentro del campo no hay amigos. Exactamente, porque antes o después le va a pegar un palo el Jordi Alba de turno, o el Semedo de turno, o el Busquets de turno, le va a pegar un palo y le va a levantar un metro del suelo, y va a llegar Sergio Ramos y va a ganar tú, que yo, que tú, y al final se forma la garata. Al final se forma la garata. O sea, que terrible, pero lo que te quiero decir... Fue un golpe muy duro para Messi, la marcha de Neymar, no, para Messi y para todo el vestuario. Fue un golpe durísimo, del que no se han recuperado muchos de ellos, porque Neymar, además de futbolista, era otras muchas cosas. Aquellos que le critican deberían saber lo que sienten los jugadores y los compañeros del Barça. ¿Por qué le echan de menos? Por la alegría que aportaba el vestuario y por ser un gran posicional. Además del golpe duro por su marcha, es que te vas al máximo rival. De acuerdo. Que estás potenciando al máximo rival. Completamente de acuerdo. Cuando el vestuario del Madrid celebra que Neymar se vaya. Celebra que se vaya el jugador más desequilibrante del equipo, además de Messi. Pues es una mala noticia para los culés, muy mala para los jugadores y para la afición, que la afición le ha dado mucho cariño, que ha levantado a la gente del asiento Neymar. Es muy duro para un culé verde de blanco. Sí, pero te voy a decir una cosa más, te voy a decir una cosa más. En ese vestuario, la marcha de Neymar, igual que ha sido terrible, Leo dice que ha sido terrible, pero ellos saben que tácticamente, fíjate lo que te voy a decir, tácticamente, ese equipo, el equipo de Valverde a día de hoy, es más fuerte tácticamente que el equipo del Barcelona con Luis Henrique y con Neymar. Y eso lo saben ellos, eso lo saben ellos. Yo creo que preferían, no se embutan buenos tácticamente y tener a Neymar en él. Pero ¿por qué? Por el hi-hi-ja-ja, por la guitarra y por la fiesta y por la hoja y por la hoja. Y una chamba es que ganaron con él. Y una chamba es que ganaron con él. Pues él la ha ganado en alguna chamba. Sí, pero también ha perdido la última. El triplete no ganaron. El triplete no ganaron. El triplete no ganaron con él. Sí, sí, por eso digo. Pero también ha perdido. Que parece que con Neymar se juega semana a la lucha. Las dos últimas no las ganaron con Neymar. Ganaron una hace cuatro años, pero las dos últimas no las han ganado con Neymar. Hace tres años. Exactamente. Meto este como cuarto año. Pero te quiero decir que ellos tácticamente saben que son más fuertes ahora sin Neymar que con Neymar. Y eso lo saben ellos. Los Valverde son más fuertes, sí. El ajuste defensivo quizá ya ha mejorado bastante el Barça en todo lo que es la temporada. Pero tener a Neymar en un equipo te da muchas posibilidades. Entonces si tú tienes el balón, 70% casi, convendrás conmigo que es mejor tenerlo tú que el Barça en el otro. Por mucho que quieras mejorar tácticamente. Pero hay un problema, yo creo. La marcha de Neymar salió muy quemado. Su padre y los asesores fiscales salieron muy quemados. Salieron muy quemados. No es un asunto solamente deportivo. Hubo muchos conflictos en tribunales, problemas. Y yo creo que esa atmósfera la quería limpiar. Y eso también ayudó mucho. También te digo, Lobo, tiene un problema que le viene desde Brasil, ¿eh? Sí, sí, allí. Estoy hablando allí y lo que le repercutió allí con todos los problemas. Sí, pero que Brasil tiene una, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a una, a una, a una. A una, a una. Exacto, exacto. Pero allí estamos en territorio, digamos, donde él va a vivir cuando acabe. Sí, sí. O sea, es como casi todos. Entonces, él valora ahora cuántos años te quedan de fútbol y quién puede ser en un equipo. Y yo, para mí, hay tres equipos. Ahora mismo. O sea, el Paris Saint-Germain, que lo tiene, y dos que van a competir por él. ¿Te hablas a nivel de dinero? A nivel de pasta. A nivel de garantía. Y pasta y garantizar. Y garantizar. El United, el City, el Bayern, con dinero hay más también, ¿eh? Yo, yo descartaría algunos. Ya, ya, ya. Sí, porque hay otras valoraciones, ¿eh? Loco, ¿qué te parece lo que dice Messi? ¿Me entiendes? Sí, me llama la atención el que se, me gusta que sea honesto, que sea demostrativo como lo está haciendo ahora. Más divertido, se enoja. A mí me gusta ese Messi. En cuanto a lo del pase de Neymar a, para mí, no. Si hubiese pasado directamente al Madrid, sí sería doloroso. Pero ya se fue del Barça. ¿Por qué lo dejaron ir? Ya se fue. El chico puede elegir jugar donde él quiera. Ya pasó eso. Esto es lo mismo. Si Messi se fuese al Madrid o Cristiano al Barça, eso sí causaría cosas. Antes de ir a otro club. Pero ya se fue. Ya se ha pasado para el Barcelona, él. No, no se olvida fácilmente eso. ¿Cómo? No, que no. Han pasado unos meses nada más. Y ya jugaron en el PSG. ¿Qué querés? Que vuelva. Por algo se fue. Pero los culés no hacen trancar el Madrid. Pero los culés, pero eso es la gente. O sea, Messi, ¿qué le gritaron a un pesetero en el Camp Nou? Claro. Y bueno, pues, le gritaron también a Figo. Después todo pasa. Todo pasa en esta vida. Y eso. Nada. Nada. Pero es que es llamativo la sinceridad de Messi. Sí. Messi nos puede hablar. Es verdad que por fin conceda una entrevista, ¿no? Y el tono es muy relajado, muy de corazón. Está a gusto. Está a gusto y es una confesión llamativa. Pero me gusta que por fin Messi diga lo que piensan los culés y muchos culés no se atreven a reconocer. Sí, sí. No, no, no nos da igual, nos da igual. No, perdóname, nos da igual, no. Lo dice Messi. Que lo has traído del equipo. Y oye, el culero es, ¿eh? Desde los 12 años. O sea, que puedo opinar sobre eso y lo que siente. Hay más de... Pero antes, hemos estado como San Isidro, hemos subido la pradera en... No he estado bien. Vale. Venga, Sandra, mensaje, adelante. Eh, me sorprende porque estoy leyendo muchos culés que en el mensaje dicen... Que en el mensaje dicen soy del Barça, soy culé. Y dicen que no les dolería, que no les dolería que ver a Neymar en el Real Madrid. Por ejemplo, José Baena, que dice, yo soy culé y de verdad, lo digo en serio, no me dolería que Neymar fuese al Real Madrid. Como tampoco me dolió su marcha. Lo respeto. Dice, por el único que sí que de verdad sentiríamos dolor, creo que todos los culés, sería por Messi. Carlos, que dice que no le supone ningún problema que Neymar se vaya al Madrid. Dice que si fuese al Madrid, pues solo ensombrecería un poco más su imagen de cara a todos los culés. Que va desestabilizando vestuarios allá por donde va. Antonio Moreno, que comenta que le encantaría vestuarios allá por donde va. Eso dice. Bueno, el PSG se ha tenido mucho cuidado. Se han perdido los cuatro años del Barça, seguramente. Se lo ha perdido. Vale, vale. Claro, sí. Mira, por ejemplo, Antonio Moreno también dice, dice, yo soy culé, me encantaría ver a Neymar en el Madrid porque los desestabilizaría totalmente. Danae, en cambio, pues bueno, sí que reconoce que le dolería, ¿no? Por ejemplo, dice, es duro, dice a Neymar le queríamos cuando se marchó y obviamente será muy difícil verle con la camiseta del Real Madrid. Hay quienes, como de León, piensan que el golpe sería más duro para los amigos dentro del vestuario, pues como Messi, hemos visto, que para los aficionados. Y luego madridistas que dicen que después de lo que ha dicho Messi, como dice Aziz, ahora sí que sí quiero al Real Madrid, quiero a Neymar en el Real Madrid más que nunca. Lo que apuntaba Manu, ¿no? Lo que decía, la línea que apuntaba Manu, pero vamos a ver, Neymar, que por ejemplo Neymar fue muy bueno en el Barça, hubo algún momento efectivamente de alguna, de Firrafe, que si el padre en una fiesta se enfadó con la prensa, que si los cumpleaños de la hermana, y la última etapa es la que efectivamente fue un poquito, en fin, está preparando su salida ya. Pero de cuatro años, hablamos de cosas negativas de esos cuatro años, creo que son aspectos mínimos en lo que es el balance y romper el vestuario. Yo creo que... No tienen ni idea, el que dice que ha rompido el vestuario del Barça, no tienen ni idea. Sandra, yo creo que han recogido ahí todo lo que fluctúa por aquí, por la noche. Bueno. Porque ha habido, sí, sinceramente. Entonces el público dice, lo meten en el vestuario del Madrid, que lo metan. Es claro, están con esa mentalidad, y entonces claro, dicen, uy, nos vamos a divertir, ¿sabes? Se lo cogen por ese lado. Luego, tú sabes que Neymar en el vestuario del Barça, ¿qué aportó? Crack. Vale. Sí, sí. Pero yo creo que... Crack. O sea, no es un debate, no es un debate, ¿no? De los cinco que más positivismo tenía en todo. En todo me refiero a lo que es dinámica, de alegría, de... Que no se lo crean. Yo creo que se refiere al Paris Saint-Germain, a la movida pública que tuvo a Cavani, que quitar los galones a Cavani, y yo creo que eso, se refieren a eso. Que tú imagínate que en el Madrid llega y le quita un balón de penalti a Cristiano, pues puede provocar eso. Pero yo creo que él es inteligente y que en el Madrid no hará eso, claro. Igual que en el Barça no lo hacía con Messi, porque luego lo hacía con Cristiano. Sí, Robert. Entonces es verdad que yo creo que el vestuario suma mucho, pero es verdad que el Paris Saint-Germain ha tenido gente que la ha defendido a muerte, pero que hubo un momento que hubo una guerra. Cuando veíamos al Paris Saint-Germain como candidato a todo, cuando se pegaba a Cavani, como decimos, el Paris Saint-Germain deja de ser candidato porque a una de las estrellas ya están enfrentadas a las estrellas. Ya, entonces eso lo puede provocar. Sí, pero la forma de juego es la que va a determinar muchas cosas. El público se enamora de alguien que coge un balón y se regatea cuatro y te hace un jugador. Yo creo que en el París se confundieron empezando por Emery. Cuando llega Neymar al PSG... ¿En la liga francesa? No, y de mate. Hombre, sí. Claro, claro. La estrella es Neymar, ¿eh? Pero le ha echado un pulso... El problema es que Neymar debe de verse un Cavani para lanzar un penalti. Claro, pero es el campo... Con mucho respeto a Cavani. Alguien tiene que decirle a todo el equipo, oye, llega Neymar y va a hacer lo que quiera. Eso, en el Madrid y en el Barça no. Yo sé. Pero en el PSG, ¿estamos de acuerdo? Llega Neymar y le discuten lanzamiento de faltas, el error fue de media. ¿Pero vos te crees que si Neymar va al Madrid se va a pelear por un penalti o por un tiro libre con Cristiano? No, 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 no. Eso no es suficiente dinero. No va a ir al vestuario del Madrid, no va a ir ningún problema. O sea, la adaptación de Neymar al vestuario y a la ciudad de Madrid... Automáticamente va a ser positiva. Problema cero, porque antes de venir a Barcelona no sabíamos que Neymar íbamos a ver en Ipurua, que Neymar íbamos a ver en el campo de Sevilla, en el campo del Betis... Sí, sí, pero hermano, hermano, una cosa. ¿Entiendes? Dani Alves, te recuerdo que fue el que le dijo, el balón para mi Neymar. Cavani, sal de aquí, que va a tirar la falta de Neymar. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y el que avisó, no, pero el que avisó a Neymar, el balón es para Messi, ¿eh? Ya, 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 ya. Sí, no, pero Leo, 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 con lo callado que es y todo eso, en el campo es brutal la influencia que tiene. Si Leo te mira, apártate del balón. Eso es. Es así, yo lo digo así. ¿Quién se iba a atrever a discutirlo? Igual que en el Real Madrid, ¿quién se va a atrever a discutir a Cristiano? Nadie. Pero ahora viene, si viene Neymar, Javi... Nada. Nada. Vamos a ver, yo creo que todavía no tiene ese estatus. Con Cristiano no es debate. No, 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 ¿quién va a tirar? Cristiano, siempre que quiera Cristiano. Que le puede dejar que lance Neymar. Siempre que quiera Cristiano. ¿Tienes dudas, luego? Quiero verlo. ¿Tienes dudas, en serio? Cuando Neymar se sienta el dueño del Madrid cuando a cuatro jugadas la gente empiece Neymar, 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 porque es capaz de hacerlo. Yo soy Neymar prepotente del que algunos hablan. No es prepotencia. Yo no le conozco. Pero ahora ha llegado un momento en el que quiere ser el máximo líder, el máximo... Claro, claro. Claro, es que ya no tiene 22 años, ya no dice la frase, ¿te acuerdas? Quiero aprender. Ya no lo dice. ¿Ha aprendido del error de querer ser el número uno en París? Pero es que París para él se le ha quedado pequeño. Es que París para él es que es un jugador que se le... ¿Qué fue la primera pregunta que me diste? ¿Qué tal la liga francesa? Es verdad. ¿Y qué te dije? Tú no sabes. ¿Y qué te dije? Te dije, pues si a mí me había pasado lo que le pasó, imagínate a... Para ir al teatro bien, París. Para ir al teatro bien, pero... No, el lunes te van a hablar de otra cosa que no es fútbol, por ejemplo. Entonces hay cosas que influyen en los jugadores. ¿Es verdad que no venga como campeón del mundo? No, no, eso ya sería... Si viene como campeón del mundo, vamos a ver ahí quién manda. No, porque Cristiano tiene un estatus que es Cristiano, cinco balones de oro, pero como Neymar gana el Mundial, es balón de oro. Entonces va a decir, espera, que el último soy yo. O sea, el vigente balón de oro soy yo. A ver quién manda aquí. Ese conflicto... Pero la falta le haría un favor. Haría un favor, cogiendo el balón Neymar y tirando la falta. Un favor. Si el otro la marcada, hay que tirar las marcas y arriba. Los jugadores de fútbol quieren que sus compañeros sean los mejores. Y si vienen, van a querer que Neymar sea el mejor y que compita con todo. Tienen que jugar bien, que haga goles. Y la combinación de Neymar y Cristiano... Sería genial, ¿verdad? Sería fantástica. Es el Garrincha del Madrid o así, acuérdate. Garrincha, hay que comprarlo. ¡Jomar Rodríguez, adelante, Jomar! ¡Jomar Rodríguez!